¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito el edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es pinche, pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Es los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. No, abajo. Los espectadores. Los espectadores, ah. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Risita, coge las 20 paelleras.